La noche del viernes 2 de abril, un incendio consumió varias hectáreas de terreno en San Blas, La Libertad. Cuerpos de bomberos y otras instituciones se hicieron presentes para sofocar el fuego. Comandos de salvamento auxilió a residentes cercanos, donde las llamas amenazaron con consumir sus viviendas. La misma institución de ayuda informó que algunas personas resultaron afectadas por la inhalación de humo. A eso de las 12 y 20 de la madrugada de este 3 de abril, bomberos de El Salvador informaba que se había controlado el incendio casi en su totalidad. Según esa institución, se estima que resultó dañada una extensión de aproximadamente 80 hectáreas de terreno. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.